La Iglesia celebra el Domingo Mundial de Propagación de la Fe, el Domun, una jornada en la que todas las parroquias de la diócesis dedican oraciones y realizan colectas especiales con motivo de esta celebración que este año lleva por lema «Se valiente, la misión te espera». La campaña fue presentada en Valencia por el delegado diocesano de Misiones del Arzobispado Arturo Javier García. La verdad es que es una ocasión, primero para rezar por los misioneros, que en todas las parroquias, en los medios de comunicación, en los colegios se reza por ellos, es lo que más necesitan, porque ser misionero supone superar grandes dificultades y hacer cosas que son casi imposibles a un nivel humano. Y entonces por eso la oración es lo que más necesita, que alguien se convierta, que puedan darles un permiso para algo, que puedan llegar a cualquier cosa. Y después también vocaciones misioneras, igual que ocurre en este vicariato apostólico de San José del Amazonas, que tiene la mitad de los puestos sin misionero, pues así nos ocurre con muchos. Gran parte de estos misioneros son mayores, ahora mismo ha vuelto también de Mozambique, don Vicente Berenguer, y tiene ya 80 años, hasta allí 50 años. Pero bueno, ya lo puede seguir y así tenemos muchos, por eso lo que más falta hacer también es esa renovación misionera. Lo bonito es que cuando ves a los misioneros están llenos de alegría y entregar, consagrar la vida, yo creo que es una buena manera de gastar la vida. Durante la presentación, el sacerdote Francisco Ferrer ofreció su testimonio como misionero que estuvo seis años ejerciendo su labor en Perú. Evidentemente la experiencia ha sido muy gratificante en todos los sentidos, a pesar de las dificultades y los problemas que se encuentran en la misión, sobre todo en la gente más pobre, más humilde. Pero a pesar de eso, pues la convivencia, el vivir con ellos, el compartir la fe, el hacer frente, pues juntos, sin medios muchas veces a las dificultades que la gente vive, pues eso llena del todo el corazón de cualquier persona, evidentemente de cualquier misionero. Yo he estado seis años en un barrio de Lima Norte. Lima tiene alrededor de nueve millones de habitantes. La gente, por lo menos con la que yo conviví, pues era siempre gente de esperanza, a pesar de su pobreza, siempre tenían esperanza, siempre luchaban por vencer las dificultades de todo tipo, económica, sociales, familiares, de todo tipo. Y esa esperanza que ellos me transmitían a mí, pues me ayudaba, me animaba y me ayudaba también a vivir mejor la misión. También participó a través de conexión telefónica el misionero valenciano Enrique Molina Yacer, que reside desde 2005 en Nicaragua. La misión, el misionero abarca, pues lo que, la realidad que hay ahí. Ahora es una realidad de incertidumbre, momentos de compartir con la gente, lógicamente la fe, los sacramentos, todo lo que conlleva, pues una parroquia, una parroquia misionera en la que nosotros no nos conformamos con que la gente venga a la parroquia, sino salimos a los barrios, tenemos nueve barrios, en cada uno de los barrios hay un responsable y una pequeña comunidad. La labor del misionero es, pues con esa alegría de compartir el evangelio, no tanto como siempre se dice, va al misionero, sino que es un enriquecimiento puro, mutuo, es una mutua evangelización entre la gente y el mismo misionero. En 2016, la diócesis de Valencia fue la segunda que más recaudó en España en la campaña del Domún para las obras misionales pontificias, con 670.351 euros, el 70% recogido por las parroquias, cerca de 150.000 en donativos particulares y más de 70.000 en colegios. En la actualidad, España es el país que más misioneros aporta al Tercer Mundo, con cerca de 13.000, de los que 225 son valencianos.